Comenzamos rápido, hay poco tiempo, mucha información, aviso va a ser largo, pero hay que presentar alternativas e información sobre los escándalos sucedidos en estos últimos cuatro años en el sur de Lanzarote. Fijaros bien que todos los partidos, por vez primera en la historia, se unen en un frente en común, manifestar su repugnancia y su repulsa por lo sucedido. Comenzamos con el primero de los candidatos a la alcaldía de Yaiza por coalición canaria, Ángel Domínguez Ojeda. La valoración en cuanto a la decisión del Grupo de Gobierno en el sustituto es una contestación que tienen que dar ellos, no obstante yo creo que lo que ha pasado aquí hoy ha sido patético, es algo que se venía orquestando desde hace años, diría yo, desde la última legislatura y por lo tanto la valoración sería negativa, indudablemente. El secretario de Organización de Nueva Canarias en Lanzarote, el señor Armando Santana, da también la opinión en representación de sus partidos. Bueno, la valoración es muy triste y penosa, sobre todo cuando sabíamos realmente que esto iba a suceder, mi partido político sabía que esto iba a llegar de un momento a otro y pasó como los vecinos de Yaiza lo han visto y lo han palpado. Estos transfugas, tanto Gladys Acuña, el equipo del Partido Independiente Lanzarote y el nuestro, capitaneado en este caso por Tato Rodríguez, tenían ya desde hace mucho tiempo pensado montar un partido político y llevarse las actas y así ha sucedido, para desgracia de todos los ciudadanos y vecinos de Yaiza. Yo, el día donde la alcaldesa iba a comparecer ante los vecinos en aquella rueda de prensa surrealista, dije en un medio de comunicación a nivel insular que yo no tendría cara ni tampoco vergüenza en este caso para sentarme delante de los vecinos y intentar explicar que les he traicionado, he traicionado su voluntad, depositada en las urnas hace ya tres años y medio. Lleva razón, pero también queda claro que a Nueva Canarias tampoco le sobra dignidad o ética. Independientemente de lo sucedido con los transfugas y traidores a su pueblo y agrupaciones, nadie se esperaba que Nueva Canarias, en vez de promocionar e impulsar a un equipo comprometido de personas que formaban parte de esta camarilla, simplemente se deshiciese de ellos. Francisco Guzmán nos habla como testigo de lo acontecido. Yo creo que es una respuesta sencilla. Simplemente, como bien sabe, hace unos meses, pues Nueva Canarias ha decidido deshacerse, digamos, del grupo de Yaiza, que estábamos funcionando, que éramos fieles y que hemos sido fieles al partido, y opta por pactar con sus transfugas. Y ya no solo vale eso, sino que premian a la alcaldesa, nombrándola también como candidata al Parlamento de Canarias. Es decir, que al fin y al cabo, la estrategia de Román Rodríguez ha llevado también a que otros compañeros de otros municipios pues hayan tomado la decisión de buscar alternativas y, lógicamente, integrarnos todos como independientes dentro de las listas del PIL, como opción política y, lógicamente, como en Yaiza, tenemos la opción que podemos hacer frente a lo que ahora mismo está sucediendo en el municipio. Entonces, ¿qué le viene a la cabeza al representante de Nueva Canarias cuando escucha el término transfuga? Cuando escucho el término transfuga se me vienen muchas cosas a la cabeza. La principal es que nosotros desde Nueva Canaria interpretamos que el transfugismo es la antesala a la corrupción. Una persona que, en este caso, es capaz de traicionar los valores de un partido, la ideología de un partido y, sobre todo, un colectivo de personas que la acompañan, que pegan carteles, que no están delante de los focos, sino están detrás, pues, trabajando durante cuatro años, pues, una persona que es capaz de hacer eso y traicionar a esa gente, más a unos vecinos, a un pueblo en general, pues, ¿qué no será capaz de hacer en las instituciones cuando nadie lo ve? Entonces, nosotros desde Nueva Canarias lo tenemos muy claro. Claro, esta Nueva Canarias que se presentó a la sociedad lanzaroteña el 14 de diciembre de 2014, no aceptamos transfugas, no queremos hacer políticas con transfugas y tampoco aceptamos, por supuesto, imputados en nuestras listas. Por eso ya decíamos que el señor Tato Rodríguez lo iba a tener muy complicado desde el momento que salió imputado por el caso de la bodega Stratus en los días pasados. Una persona que esté imputada, un transfuga no tiene cabida en nuestra formación política. Ajá. Acabas de decir, el transfugismo es la antesala de la corrupción. También dijiste que no será capaz de hacer un transfuga en las instituciones cuando nadie lo vea. Y también dijiste, y el transfuga no tiene cabida en esta formación política. Pero entonces te llevas a futuros corruptos, ¿no? A ver qué opina Ángel Domínguez por Coalición Canaria sobre este término. La palabra transfugismo, el diccionario de la Real Academia Española la define claramente y, bueno, no vamos a negar que esto que ha sucedido hoy es un acto claro de transfugismo. Quieren disfrazarlo como quieran disfrazarlo. Me ha acercado el candidato del Ayuntamiento de Teguise, José Díaz Martín, por el partido de Independientes de Lanzarote. Bueno, la valoración que hacemos de lo que ha sucedido en Yaisa, como no podía ser menos, es negativa. No entendemos la actitud que ha tomado este grupo de gobierno con su alcaldesa a la cabeza, entre otras cosas porque, bueno, es cierto que podían existir rumores en la calle, sobre todo de esa posibilidad, de que abandonaran la formación política, por la cual concurrieron unas elecciones y otra cosa es que, bueno, que efectivamente al final eso haya sucedido. Nosotros desde el partido ni muchísimo menos lo esperábamos. Lo que sí está claro es que los ciudadanos de Yaisa han visto lo que ha durado la palabra de la señora alcaldesa que días atrás en diferentes medios de comunicación insular, pues no hacía sino repetir constantemente que era una mujer del PIL, de su formación política, era una mujer que además seguiría con el PIL hasta el final y mucho más allá llegó a afirmar que asistiría a nuestro Congreso a celebrar en estos días. Por lo tanto, bueno, si esa es la palabra que tiene doña Gladys, a partir de ahora los vecinos del municipio sureño se podrán esperar cualquier cosa de ella. Francisco Guzmán, por el partido de Independientes de Lanzarote. ¿Hay alguna salida? Bueno, yo creo que debe ser el pueblo quien debe valorar el día 24. Lógicamente no hay precedente en el municipio donde un grupo de tránsfugas, de traidores, llevan a cabo una acción como esta, llevándose las actas de su partido conformando a otra agrupación, que me parece muy legible, muy legítimo, pero desde luego dejando las actas que es lo que tenían que haber hecho y que hoy en día, pues bueno, se han aprovechado de esas circunstancias para seguir llevando a cabo su, digamos, su fidelidad hacia los ciudadanos, sobre todo, y a aquellos que en su momento le acompañamos. Y lógicamente, pues el pueblo será soberano a la hora de decidir el día 24. Hasta el momento da la sensación de que este comportamiento estaba bien organizado, que nada se dejó al azar. ¿Qué piensa Ruimán Umpierrez, el candidato por Canarias Decide, una coalición de partidos formada por Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana? Tengo clarísimo una cosa, ¿no? Lanzarote es lo más parecido a un reino de taifas, ¿no? Aquí son cuatro o cinco familias las que se reparten la isla. Todos los viernes ellos quedan a cenar tranquilamente y puedo dar nombres perfectamente, no me voy a esconder. Tenemos a Juan Francisco Rosa, los Espínola, tenemos también a señores que por ahí ocultos, como Domingo Rodríguez en Playa Blanca, y más gente que en el fondo lo único que pretende es repartirse la isla tranquilamente y aquí los ciudadanos de la isla Lanzarote, pues estamos pasando las canutas, ¿no? Y con eso, pues, lo que estamos viendo es que el desarrollo Lanzarote es un desarrollo que está muy por debajo de las expectativas de la isla, una isla reservada a la biosfera, una isla que vendemos al mundo como un modelo a seguir y sin embargo nos hemos convertido en una isla de turismo basura, por así decirlo, un turismo de sol y playa, un turismo donde el gobierno de Canarias incluso insta a usar la modalidad de todo incluido, lo que están matando los pequeños comercios. En definitiva, hay que luchar, hay que reivindicar, hay que salir, hay que manifestarse, ¿no? Y eso es lo que vamos a proponer de nuestra formación, vamos. Entonces, estos personajes en la sombra, de los que habla el señor Ruimán de Canarias Decide, ¿podrían haber estado presionando a este grupo de gobierno? ¿O incluso los propios partidos PIL, Nueva Canarias y Partido Popular tratando de intimidar a la propia señora Acuña para que ella tomase decisiones que no quería o terminase por orquestar junto con su grupo una jugada como la que tanto nos ha sorprendido? ¿Había presión, por tanto, desde la sombra? En absoluto, yo creo que es una excusa que se han inventado simplemente para hacer lo que ya tenían pensado, pero de eso no hay nada. A mí me consta que jamás el partido intervino en esa decisión, totalmente incierto, y además el Partido Independiente de la Sorda me consta que tampoco jamás le dieron instrucciones en otro sentido que no fuera el de pedir, digamos, que apoyaran o que trasladaran proyectos y propuestas para defenderlas en el cabildo y en el Parlamento. Por tanto, es incierto que esas argumentaciones absurdas que dan como para justificar el haberse ido con las actas y haber conformado una nueva agrupación sean ciertas. Tal forma de proceder, logró que todas las fuerzas políticas fijaran su atención en el sur de la isla. Y sobre todo, para manifestar su descontento, además de pedir explicaciones. ¿No es así, Salvador Martínez, por el Partido Popular? Nuestro primer intento para denunciar el hecho de transfugismo fue una carta abierta a doña Grades Acuña. En este momento, en España, somos el hazmerreír de todo el mundo por el hecho insólido de transfugismo en el cual se han unido tres fuerzas políticas. Es evidente, y ahora los vecinos entendemos perfectamente, por qué ha habido tres años de total inoperatividad e inactividad municipal. Únicamente hemos visto ciertas obras menores en el ayuntamiento en pre-campaña y una vez que se tenía cocido el tema del transfugismo. Nosotros entendemos que en política no se pueden cruzar ciertos límites y para eso necesitamos este apoyo. Somos el hazmerreír de todo el mundo por el insólito hecho de transfugismo en el cual se han unido tres fuerzas políticas. ¡Tremendo! Quédense con esa frase. ¿Qué se le viene a la cabeza, señor José Dimas, al escuchar la palabra transfuga? El término transfuga me sugiere muchas cosas, pero fundamentalmente y yo creo que la primera que me viene a la cabeza es traición, es deslealtad, es falta de respeto. Sobre todo cuando hablamos del transfugismo en una formación política estamos hablando de, bueno, de una acción que deja en muy mal lugar a quien la realiza, por supuesto, pero yo creo que hace un daño tremendo al resto de compañeros que formamos la misma formación política que el transfuga y digo esto porque, bueno, yo creo que en este caso por parte de doña Gladys Acuña y por parte de sus compañeros ha habido una falta de respeto total a personas que apostaron por ello en los últimos comicios como compañeros de una formación política, compañeros que salimos a la calle para pegar carteles de doña Gladys Acuña, compañeros que hemos ido a los medios de comunicación y la hemos defendido sin ningún tipo de rubor pese a que ha tomado decisiones fuera de la decisión principal del partido, quiero decir que la ha tomado de forma personal sin contar con el PIL y pese a eso la hemos defendido porque como ella había dicho hasta hace pocos días era una mujer del PIL a nivel personal, que soy quien estoy hablando y transmitiendo ha habido cuestiones que no me han gustado de esas decisiones que ha tomado pese a lo cual, vuelvo a insistir, como compañero que me sentía de ella pues he tomado la decisión y como miembro de una formación política la que represento y de la que me siento orgulloso que es el PIL de defenderla en todo momento yo entiendo que que la palabra transfuga además conlleva el traicionar sobre todo la lealtad hacia unos compañeros de formación política Poca honradeza hay que tener para seguir ocupando una corporación con criminales a bordo un cocainómano pufero llevando festejos un dictador pijo en parques y jardines un dinosaurio del periodo cuaternario de 20 millones de años en urbanismo o en jetas en transporte una golfa en el trono y demás holgazanes gente que a mí no me representa y seguro que a ti tampoco ¿hablamos de prostitución política? adelante señor Tubar de Somos Lanzarote la situación la situación de prostitución política que estamos viviendo actualmente en el municipio de Llaiza desde Somos Lanzarote creemos que que es insostenible creemos que un municipio con una ruptura una fractura social tan grande como la que está sufriendo el municipio de Llaiza no puede continuar por mucho más tiempo por eso queremos creemos que no se repita lo que pasó en las últimas elecciones con casi un 50% de abstención y creemos que ahí está la fórmula ahí está la clave para anular a toda la mafia a toda la mafia que quiere destruir al municipio de Llaiza y a la isla de Llaiza y a la isla de Llaiza y a la isla de Llaiza toda esta gente todos estos lacayos de la corrupción solo desean solo desean su beneficio propio y aquí mismo en estos barrios de aquí de Playa Blanca tenemos el vivo ejemplo hemos estado reivindicando la mejora del saneamiento de agua las carreteras el alumbrado y hoy apenas una semana de concluir de llegar las elecciones hemos visto que han empezado desde hace unos días para acá a empichar a asfaltar toda la carretera y realmente nosotros nos planteamos si la señora alcaldesa o los dirigentes de su nuevo partido político se creen que realmente las personas los ciudadanos que vivimos aquí en Llaiza somos sujetos menores de edad en pensamiento o en acción por eso le pedimos a toda la gente de toda Playa Blanca de todos los pueblos de Llaiza de Uga de Femés de todos los pagos del municipio que reaccionen que si están contentos con la mafia con la corrupción con el despilfarro con el clientelismo político que le sigan votando a estas personas pero si no están de acuerdo con nada de eso que cambien su voto no le pedimos el voto para nosotros pero si pedimos el voto para el cambio y no les defraudaremos desde luego hay alternativas a cualquiera menos a los que están ¿tenemos ya preparado a Juan Monzón? sí vamos a conocer también la valoración del candidato a Llaiza por San Borondón bueno desde San Borondón creemos que la actitud tomada a cabo por los diferentes partidos políticos que forman grupos de gobierno en el actual ayuntamiento de Llaiza no es una actitud que ayude a tener mayor confianza con los ciudadanos hacia la política de este municipio creemos de que no es una actitud correcta creemos que la actitud de dejar su formación política para unirse a una sigla de un partido político no debe ser lo adecuado debe al mismo tiempo de irse de formación política entregar sus actas porque sería un acto digno para que los ciudadanos sigan confiando en los políticos actuales que tenemos en este municipio y no genere una desconfianza porque hasta la fecha las formaciones políticas en las cuales estaban incorporados nunca le han puesto ningún impedimento para ejercer sus labores y creemos que esto no beneficia a la institución y crea una inestabilidad creemos que si no se identifica con su partido político que son quienes los han puesto en ese sitio que se vayan pero que al mismo tiempo dejen sus actas porque se deben a ese partido político y si quieren enfrentar una nueva andadura con una nueva formación política ahora llegan estas elecciones que se presenten y los ciudadanos ya le darán su valoración voy a tomarme unos instantes para contarles a todos ustedes el por qué hago esto tras un reportaje con información verdadera me quitaron lo que tenía anulando una licencia legal que ellos mismos habían concedido y de la noche a la mañana hubo que comenzar de cero después me denunciaron por robo una vez y otra vez y otra vez e implicaron a gente que ni siquiera conocía más tarde vinieron a mi casa quisieron silenciarme porque no desean una radio que diga verdades y retiraron una antena que tenía instalada legal y con permiso de la comunidad de propietarios luego argumentaron que hacía radio en mi hogar y se reunieron en pleno y en secreto para acusarme de hacer lo que no hago y de tener lo que no tengo sabían y de tener que se emitía y donde estaba el estudio número uno y el estudio número dos 15.000 euros por un delito no cometido y que no cobrarán esta es la carroña putrefacta que gobierna en esta tierra si esto me hicieron a mí que podrán hacerte a ti con todo lo expuesto hasta el momento me fui a ver a una persona a pesar de las advertencias del que no te va a atender no concede entrevistas la sorpresa fue enorme persona abierta amable muy querida por la población la verdad es que me encontré con una estampa muy diferente a la que me habían ofrecido todavía me cuesta asimilar lo que ha ocurrido en yaiza yo que he nacido en yaiza que me he criado los primeros años de mi vida en aquel pueblo yo siempre entendí a yaiza como un pueblo noble gente de palabra gente honesta trabajadora y no nunca sospeché que pudiera ver a alguien que traicionara con nocturnidad y alevosía pero en fin desgraciadamente en política parece ser que todos los principios se están perdiendo al final señor dimas mal que le pese a algunos no hay nadie imprescindible no es así bueno vamos a una cosa yo creo que imprescindible no tiene por que haber nadie seremos en todo caso unos más necesarios que otros en todo caso el pil tiene en su haber lo que ha hecho que no solo nadie lo ha igualado sino que mucho menos lo ha superado hoy por hoy y transcurrido ya casi 32 años de la constitución del pil las grandes obras que se han hecho en lanzarote fueron directamente hechas por el pil o por iniciativa del pil y yo creo que eso lo hace necesario ante los ciudadanos de lanzarote y lo hace necesario en las instituciones es más me atrevería a decir que si alguien puede sacar a la isla del estancamiento en que está ese es el partido independiente de lanzarote porque tiene la experiencia porque tiene en su haber lo hecho y porque tiene la capacidad y la renovación actualmente para volverlo a hacer a mí me gustaría que se me dijera qué se ha hecho en lanzarote en los últimos 10 años yo creo que esa es la reflexión que tiene que hacerse la gente al día de hoy qué se ha hecho oiga cómo usted viene a prometer cuatro años después si usted ha estado gobernando si ha tenido todo ha tenido el gobierno ha tenido las instituciones lanzarote ha estado gobernada por un solo mapa político sin embargo desgraciadamente lanzarote que era un referente no solo a nivel de canarias sino a nivel incluso nacional ha pasado a ser ya estamos en segunda o en tercera fila es cierto hemos perdido mucho hace algún tiempo alguien me dijo que hubo un día en el que yaiza fue referente en todo el país con infinidad de premios y reconocimientos incluso que yaiza llegó a ser el municipio más rico de España en fin el descontento es general en la calle no se habla de otra cosa y los propios ciudadanos han formado su propia agrupación adelante Ramiro Muñoz de ganemos lanzarote es inconcebible la situación por la que está pasando el municipio de yaiza la gente siempre se nos queja de toda la falta de responsabilidad y transparencia que existe en el municipio ya sabemos que aquí existe una mano negra a través con la nueva alcaldesa que se quiere apoyar otra vez en el mismo sillón por la imputación que tiene a través del caso estratos entonces lo que quieren hacer es salir otra vez por eso somos un grupo de gente del municipio de yaiza que nos hemos decidido en presentarnos con la candidatura de ganemos lanzarote para evitar toda esa opacidad que existe todavía en el ayuntamiento el ayuntamiento de yaiza es un lugar tóxico cantidad de trabajadores sufren muy diversas presiones desde hace tiempo hartos decepcionados y cansados apenas ven posibilidades de cambio y lo peor es que cuando alguien quiere hacer algo bueno para mejorar y optimizar se enfrenta a una minoría ignorante con la cantidad de resultados que estabas logrando Francisco ¿por qué te quitaron el área de policía en yaiza? bueno la policía fue una exigencia de la alcaldesa en su momento y entendía también que estaba como cómplice mi compañero en ese entonces estato lógicamente y de mutuo acuerdo por lo visto pues bueno a pesar de que después de alguna manera siempre haciendo la pamplina de que bueno Francisco esto tenemos que verlo tenemos que retomarlo yo le planteaba la situación diciéndole que lógicamente no era una decisión mía no era de mi compañero sino que era de un grupo de personas que componía el partido aún así siguiendo con su falsedad lógicamente insistía en que teníamos que retomar lo de la policía pero la sorpresa es que ya tenía el decreto firmado hacía más de una semana sino que quiere decir que estaban de mala fe de mala idea y era una complicidad tremenda efectos de dejarme un poco al margen de toda la situación y quitarme competencia la policía estaba funcionando perfectamente no había ninguna disculpa que tuvieran para decir que la policía habría que pasar a sus manos porque no porque se ha demostrado que me fui yo hasta hoy no se ha hecho nada es decir la policía está desencantada está la dejación y está un poco apática en todo su servicio en todo su quehacer porque no tiene ánimo ninguno de alguna manera porque han visto que prácticamente todas las funciones que se estaban haciendo se las han restringido y lógicamente eso pues desmoraliza y es lo que un poco ha sucedido y lógicamente contento nunca estuve y yo siempre me opuse porque entendía que había un pacto que había que negociar a nivel de instituciones en este caso de partidos políticos y no era una cuestión de personas así lo entienden ellos de que era y como tal pues bueno se llevaron las actas y al día de hoy pues han conformado otro grupo en base a las actas que les dio el partido independiente de Lanzarote y que les dio el partido nacionalista de Lanzarote e insisto con el tema de personal del ayuntamiento de Llaiza tenemos a casi 300 personas trabajando para todo el municipio y creo que únicamente se cuenta con unos 3 funcionarios mucho de este personal bien capacitado bueno y con talento está con el corazón en un puño no tienen prácticamente representación y son tantas las represarias y la presión que reciben de forma diaria que incluso en época de elecciones se sienten obligados a dar su confianza a personajes detestables a quienes de seguro no quieren si para algunos un puesto de trabajo pudo ser un regalo en el pasado para otros hay favores que no se terminan de pagar nunca yo creo que esta gente tiene que empezar por apoyar a aquellas personas que trabajen en un proyecto que trate de certificar su valía su ocupación para convertirla en segura sin extorsiones sin acoso mira no te vi en el mítin del martes pasado donde estabas que no viniste mira que estabas haciendo con los de tal partido miedo Francisco creo que estabas preparando algún tipo de seguridad laboral para toda esta gente no es así si es cierto que en el tema de personal como ejemplo se lleva el tema de consolidación de puestos de trabajo que es una negociación que se llevó con la dirección general de trabajo con función pública a efectos de dejar de una vez y de forma definitiva a los trabajadores fijos en el ayuntamiento es decir que tuvieron la oportunidad ello significa de que era dejarlo fijo dentro de la institución y darle la oportunidad otro aspecto era la relación de puestos de trabajo donde los trabajos se clasifican con su personal digamos de alguna manera sus categorías y también es una forma de graduar y organizar la institución también se queda sobre la mesa a los trabajadores del ayuntamiento de Llaiza no voten a estos tipos y quien quiera entender que entienda pero apoyen a quienes les apoye recuperen la ilusión y recobren su libertad ¿acaso no sería estupendo disponer de la seguridad del puesto que siempre han deseado? y aquí esta situación el fruto robado por aquellos a quienes no les interesa que ustedes como personal trabajador avance y consigan la estabilidad soñada bueno se dieron varios aspectos en principio pues dentro de lo que es la consolidación de empleo de los trabajadores un tema que se había solventado con función pública para llevar a cabo tener la fiabilidad y en este caso la seguridad de los trabajadores para que quedaran fijos pues también queda sobre la mesa la relación de puestos de trabajo que se lleva a cabo el tema de las áreas con su personal regulando sus salarios y todos sus derechos también queda sobre la mesa el hecho también de buscar un interventor para el ayuntamiento también queda sobre la mesa y después hacer el trabajo y de conseguirlo igualmente con el secretario se incorpora hizo la marcha le dan vía libre para que se vaya sin tener en consideración la necesidad que el ayuntamiento tenía en ese entonces de un asesor jurídico como era el secretario y ha sido un suma y sigue hasta llegar a las plazas oficiales de la policía local también que se lleva a cabo porque estaban pactadas porque estaban dentro del acuerdo de los dos partidos cuando hicimos el pacto para gobernar yo sé que ellos no se lo veían nunca yo sí yo sí lo miraba lo punteaba y eso no me lo puede discutir nadie porque eran exigencias que teníamos dentro del pacto y lógicamente había que cumplir hasta ahora no han cumplido absolutamente nada por tanto son muchas cuestiones estas son unas cuantas pero son otras tantas que lógicamente me hicieron imposible el seguir batallando el seguir luchando y me vi cansado en un momento determinado Francisco es normal que te fueras aunque al menos lo hiciste con la cabeza alta y es que UPI es una entelequia una cosa irreal puede ser que esta gente diga tener muy buenas intenciones pero buenas intenciones las tienen todos los partidos políticos y en cuanto a puntos de un programa electoral pienso que los asuntos que presentan estos tipejos no son suficientes no hay razón para votarles son más o menos los mismos que plantean otras fuerzas yo veo prisa desbarajuste desorden confusión empiezo a temer que tras la preparación y espera de un plan general en estos últimos años no haya intereses económicos por detrás para llevarse una buena tajada sino ¿a qué se debe esto? me explico con este tipo de delincuentes no es de extrañar que desde la parte que les toca hayan estado influyendo programando ese plan general y ahora quieran continuar ocupando sus puestos para recoger y repartir parte de un botín que dejará suculentas comisiones otras favores obtener pingües beneficios porque llegará el día en el que se empiezan a conceder obras y en la elección de empresas constructoras nos perdemos no me fío independizarse de un partido de independientes no tiene sentido como tampoco lo tiene el no contar con cada una de las agrupaciones a las que pertenecían estos tipejos la señora Acuña iba a su bola sabemos que ya nada consultaba con el núcleo del pil el señor Roque Herrera desde que pisó el ayuntamiento jamás volvió a consultar con el núcleo del partido popular José Antonio Rodríguez ni siquiera acudía a las reuniones de Nueva Canarias de hecho a mí me dijo una vez yo no tengo que contar con nadie que cuenten ellos conmigo que llevo más de 20 años en política hice más que todo ellos juntos todos utilizaron el impulso de sus partidos y la confianza de los ciudadanos para hacer como bien les vino en gana ahora que paguen sus errores y es que siempre fueron UPI unidos por interés fueron UPI desde tiempos pretéritos y habiendo sido tan desastrosos no volveremos a confiar en ellos ¿verdad que no? ¿qué opina el señor Ruimán un pierde Canarias decide sobre una nueva política que con la presencia de la ciudadanía controle este tipo de comportamientos? yo siempre he dicho que la democracia no solo en esta isla sino en este país se encuentra secuestrada secuestrada totalmente y eso implica para las formaciones políticas que nos están gobernando en esta isla de Lanzarote el hecho simplemente de votar una vez cada cuatro años ¿no? y entre elección municipal y elección municipal durante esos cuatro años que la gente pase un segundo plano que permanezca calladita y nosotros apostamos por la participación ciudadana creemos que es una herramienta indispensable para los tiempos que corren en pleno siglo XXI año 2015 no podemos seguir soportando y aguantando más esta deshumanización que tiene la política ¿no? nuestros gobernantes presumen de ser grandes economistas grandes abogados yo provengo de una rama que son las humanidades y creo que al final esto es una cosa combinada hay que tener en cuenta no solo la economía hay que tener en cuenta la población hay que tener en cuenta las necesidades ¿no? sobre todo de las personas más vulnerables más desfavorecidas y que en el fondo están pagando los platos rotos de esta situación que vemos que no tiene solución así que vamos a intentar apostar por un modelo un nuevo modelo de política una forma nueva de ser política y en eso estamos vamos Necesito ejemplos de que los transfugas van a su bola Salvador Martínez Partido Popular Es incomprensible explicarle a mis vecinos que tenemos una guardería municipal terminada desde el año 2011 y este gobierno municipal con la excusa de los costes de 100.000 euros de unos accesos no ha sido todavía capaz de abrirla nosotros estamos totalmente indignados porque si este gobierno no es capaz de priorizar y gastarse el dinero en rotondas de precampaña antes de abrir guarderías municipales pues todos sabemos ante qué tipo de gestores estamos y en qué manos estamos Ángel Doménguez por Coalición Canaria usted decidió presentarse junto con el grupo que la acompaña para gobernar de la mejor forma que la actual para demostrar también la experiencia de un grupo político con solidez y por supuesto para tratar de limpiar ante el mundo la imagen de nuestra localidad ofrece ¿se tomó tal decisión por estos motivos? Bueno la decisión de presentarnos en el proyecto de Coalición Canaria es porque entendemos que es el mejor proyecto para defender los intereses de todos los vecinos del municipio un proyecto nacionalista un proyecto ya ampliamente implantado en el municipio de Llaiza en la isla de Lanzarote y en Canarias en general entendemos que es la mejor opción para como decía anteriormente para defender los intereses porque lo que no podemos seguir permitiendo en este municipio es que lo que ha sucedido a lo largo de estos cuatro años en el que tres formaciones políticas de diferentes índoles una insular otra nacionalista y otra nacional estatal pues por sus intereses o por intereses ocultos que desconocemos el resto de los vecinos se han transfugado de sus diferentes partidos han formado un partido nuevo de difícil definición sin saber qué objetivo es el que persiguen ellos dicen que el defender los intereses del municipio cuando nosotros entendemos que cada uno desde sus formaciones puede perfectamente defender los intereses de todos los vecinos de Yaisa como ya se ha demostrado a lo largo de los años en anteriores mandatos entendemos que que esta gente solamente vienen a sus intereses particulares prueba de ello es que al final después de haber hecho lo que hicieron la propia alcaldesa se presenta al parlamento por una de esas formaciones a las cuales dejaron abandonadas sus propios concejales y por lo tanto entendemos que esas no son las políticas que necesita este ayuntamiento que esas no son las políticas que necesitan nuestros vecinos y por lo tanto nosotros nos presentamos con mucha ilusión con muchas ganas de trabajar capaces de resolver los problemas que nos demandan todos los vecinos y en ese sentido vamos a trabajar duramente Esas son las intenciones de coalición canaria ¿Cuáles son las de Francisco Guzmán por el partido de independientes de Lanzarote? Mi política va a ser la continuidad de aquellos proyectos que teníamos en camino que de alguna forma en su momento de mi dimisión quedaron pendientes y también han quedado estancados entonces queremos retomarlo queremos seguir con la misma política social educativa deportiva familiar económica y en todos los aspectos donde de alguna manera hemos llevado a cabo proyecto y queremos seguir desarrollando y queremos hacer partícipes a todas las familias del municipio Salvador Martínez Partido Popular ¿Algún reto objetivo a destacar? Uno de nuestros mayores retos es aprovechar las ventajas que tenemos de ser uno de los municipios más ricos de todo Lanzarote por el desarrollo turístico y que esa riqueza de una vez por todas se vaya trasladada en mejor en infraestructuras para nuestros vecinos a mí diariamente me es muy difícil explicarle a nuestros vecinos que con la planta hotelera de la cual disponemos todavía no tengamos en muchos casos ni siquiera nuestras carreteras en condiciones mínimas no tengamos un servicio de recogida de basura en condiciones y lo que es más grave en una localidad como Playa Blanca donde residen casi 10.000 personas todavía no tengamos ni siquiera un centro cultural en condiciones ni unos espacios deportivos en condiciones ni realmente no tengamos absolutamente nada quiero decir que yo he asistido a la presentación de todos los candidatos del Partido Popular para estas elecciones municipales y lo que es una vergüenza es que incluso en Arrieta dispongan de un teleclub en mejores condiciones que la propia Aurora ya está bien bueno y que pasa cuando son los propios ciudadanos los que ponen en marcha un partido político y llegan con toda la ilusión para hacerlo mejor Ramiro Muñoz de Ganemos Lanzarote y bueno nosotros nos presentamos con Ganemos llevamos ya un año ya con la gente de Podemos ya saben ustedes que Podemos no se puede presentar en las municipales entonces hicimos un partido instrumental con la que en una de las asambleas de Podemos decidimos ir con Ganemos Lanzarote participamos en los tres municipios tanto en Arrecife en Tías y en Llaiza y bueno pues así nos presentamos y por eso ha salido lo que es el tema de Ganemos Lanzarote mantenemos el mismo código ético de lo que es Podemos o sea transparencia evitar transfugas el tema salarial entiendes entonces por eso mismo nos hemos presentado todos los compañeros que estamos aquí estamos de acuerdo con ese código ético y es lo que estamos intentando la transparencia de todos los partidos políticos para poder enseñar a los ciudadanos lo que quieran ver todo lo que quieran ver nada es estar escondiéndose señor Diemas usted reconoce los errores del PIL pero también sus aciertos ¿ve la necesidad de integrar ética en los partidos políticos para precisamente obtener más aciertos que errores? mírate una cosa hay malos tiempos para los políticos ahora está todo judicializado y yo creo que todos estamos bajo sospecha y eso hace que que haya un debate que no siempre responde a la realidad yo creo que si todas las corruptelas que se han cometido en Lanzarote fueran como las del PIL o son las del PIL yo le podría decir a los ciudadanos de Lanzarote hoy que estuvieran muy pero muy tranquilos al PIL es una fuerza política que indudablemente molesta molesta mucho y se ha hecho todo lo posible por acabar con ella conmigo a nivel personal no lo han conseguido físicamente pero políticamente indudablemente me han dado un buen varapalo pero este partido por mucho que se empeñe no va a desfallecer va a levantarse de la ceniza como lo ha hecho siempre y va a estar presente porque creo que tiene ética y moral para poderlo hacer Ramiro Muñoz de Ganemos Lanzarote ¿tú crees que en los tiempos en los que vivimos es momento de la izquierda? Es que vamos a ver yo siempre he dicho que la izquierda siempre ha sido el partido del trabajador del pueblo que se preocupa por el pueblo tú te das cuenta ahora mismo en esta situación en la que llevamos cuatro años de crisis aquí el único beneficiado siempre ha sido el empresario vamos a empezar por ahí no vamos a decir que los trabajadores hemos perdido claro ahora llegan las elecciones y ahora nos están subiendo impuestos ahora nos están subiendo salarios nos están bajando impuestos pero todo eso es una farsa es una farsa porque cada cuatro años siempre vuelve a ocurrir lo mismo pero después de las elecciones pasará la misma opacidad que es lo que está pasando en este municipio que pena si antaño la política de los pueblos la llevaban entre la ciudadanía y personajes ilustres es lamentable que actualmente los ladrones y corruptos enturben la labor de políticos serios y responsables ¿no crees Ruimán de Canarias decide que faltan personas con decencia dignidad y sabiduría? yo no sé si usted sabe quién fue José Ramírez Cerdá o César Manrique ¿no? dos figuras en esta isla ya que desde ya de los años 60 fueron auténticos visionarios visionarios de la política visionarios de cómo se ha de tratar el medio ambiente hicieron de Lanzarote una isla única una isla diferente una isla especial de ellos hay infinidad de historias hay muchísimos vídeos donde aparecen reclamando las injusticias que se estaban padeciendo en aquel entonces ya no son zonas como Puerto del Carmen que allá por los años 70 se estaba empezando a convertir en ese modelo que tanto hoy en día estamos descartando hay que descartar ese modelo de desarrollo turístico voraz consumista del territorio una isla somos islas somos un territorio muy limitado por lo tanto estos personajes son dignos de alabar hay que tirar de hemeroteca hay que humanizarse nuevamente hay que buscar otros recursos que no sean simplemente el hecho de tener gobernantes que lo único que pretenden es lucrarse y somos una isla en la que curiosamente con apenas 142.000 habitantes eso fue la cifra del 2014 tenemos a más de 200 imputados políticos esto es una auténtica vergüenza un auténtico escándalo y son formaciones que se siguen presentando son gente imputada son gente que desde mi punto de vista no tiene dignidad y entonces aquí lo público parece que se ha convertido en el negocio de unos cuantos y los que lo estamos pagando somos siempre los mismos insisto estamos pagando los platos rotos de gobernantes que no tienen decencia que no tienen dignidad y por lo tanto hay que acabar con esto de una vez por todas ¿qué pasaría si inhabilitasen a la alcaldesa de Yaiza durante esta legislatura? ¿tendría que dimitir? ¿qué va? se celebra el juicio y automáticamente cesa en el cargo corriéndose un puesto en la lista para que otro de sus impresentables amigos ocupe su lugar un escándalo más lo insólito de todo esto es que tengan la desfachatez de no querer dar cuentas a nadie dicen presentarse como independientes y resulta que se unen a otro partido para ser dependientes entonces ¿en qué quedamos? ¿dependientes o independientes? ¿upi con y griega unidos por yaiza o upi con i latina unidos por interés? no no les importa ni yaiza ni tú quieren salvar su trasero y esta señora busca desesperadamente el aforamiento como para llegar al parlamento necesitará un apoyo de al menos un 6% se han unido a otra podredumbre como Nueva Canarias un partido que desde luego tiene poco que picar porque quienes se juntan con este tipo de gentuza y quienes dan cobijo a las alimañas son exactamente igual a ellas ¿qué es el aforamiento? te estarás preguntando bueno pues un privilegio según el cual determinadas personas por el cargo que ocupan o por el trabajo que realizan no son juzgadas por los tribunales de primera instancia como tú o como yo sino por los tribunales superiores y además tiene la virtud de proteger sobre denuncias infundadas y cargarse a enemigos políticos pero en este caso estamos hablando de una persona que está en un estatus en una situación de acusada que no ha declarado ni dado explicaciones delante de un juez cuando estaba imputada y uno no da declaraciones cuando no tiene con qué justificar su verdad ¿no? yo entiendo que cuando alguien es inocente lo primero que hace es tratar de dar una versión de los hechos pero cuando no hay por dónde salir es mejor quedarse calladita y acogerse a su derecho de no declarar ¿no crees? por el momento la fiscalía espera tres años y diez meses de cárcel presidio trena trullo chirona celda en el instante en el que esta señora se vea muy apurada tratará de negociar una conformidad con el ministerio fiscal para evitar prisión y la conformidad consiste precisamente en eso en estar conformes así al recibir una pena reducida se evita el encierro si obtiene una condena menor de dos años y no tiene antecedentes evita la cárcel pero tratará de ganar tiempo esa es la estrategia y tratará de ganar la mayor cantidad de tiempo posible abocando incluso el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Tenerife o de Las Palmas ¿qué significa esto? pues trasladar el ejercicio de la competencia para resolver el asunto desde un órgano jerárquicamente inferior hacia otro que sea superior es decir de la audiencia provincial ahora en septiembre primer juicio oral a Tenerife la finalidad del aforamiento por tanto tendría ventajas e inconvenientes por un lado estos cargos públicos al igual que por ejemplo parlamentarios jueces fiscales quedan protegidos frente a falsas denuncias por otro que los jueces de los tribunales de primera instancia no sufran presiones no sean comprados o amenazados al juzgar a esas personas destacades de la vida política que tantos hilos pueden mover pero lo malo de esto es que un delito puede llevar mucho tiempo ya que empieza el procedimiento en un sitio y entre que pasa un tribunal superior se reinicia de nuevo el proceso al cambiar de manos si para algunos el pil era un nido de problemas lo que está claro es que la escoria o lo que es lo mismo el peor de los problemas ha dejado el pil fundando otro partido pero partido instrumental en yaiza instrumental porque es un instrumento en la calle se recoge la impresión de que existe una nueva generación en el pil luchando por la insularidad con una buena dosis de nacionalismo y toda la intención a defender el derecho a la autodeterminación de las islas ¿podemos decir señor Dimas que el pil sigue siendo una filosofía querida? si, si, si bueno vamos a ver yo creo que el votante del partido independiente de Lanzarote es un votante oculto silencioso que no se manifiesta se manifiesta en las urnas y yo personalmente me siento muy querido yo todavía no he ido por ningún pueblo de Lanzarote que haya recibido un desplante todo lo contrario voy en el avión la gente me saluda con agrado me anima voy por la calle me ocurre lo mismo y donde quiera que voy no siento sino el digamos el abrazo de la gente yo creo que eso mismo ocurre con el pil lo que pasa lo que pasa es que no es fácil demostrarlo la única forma de demostrarlo es ir y poner el voto silencioso el voto silencioso a la zurna en la zurna el día que corresponda que en este caso pues será el 24 de mayo si no me equivoco está claro que los votantes siempre son silenciosos y es que debe ser así aunque con tanto descontento en la población Juan Monzón ¿por qué entraste tú en política? bueno yo entro a formar parte del partido político San Morondón por las inquietudes como empresario que soy de este municipio de Llaiza y al estar formando parte del partido San Morondón en el comité de Tía pues cómo no dar el paso para formar parte del comité de Llaiza y impulsar estas buenas políticas que hemos ejercido en el ayuntamiento de Tía y llevarlas a cabo en este municipio la verdad que hay un gran descontento en la sociedad en el municipio de Llaiza con todos los políticos actuales que forman parte de este grupo de gobierno hay un gran descontento una gran desconfianza y creo que debemos de entrar partidos políticos nuevos y personas nuevas en la política con ganas con ilusión y que pertenecemos a este municipio también y cómo no dar el paso de entrar a la política para aportar y ganarnos la confianza de los ciudadanos con hechos como dice nuestra frase hechos y no palabras y depositar todo nuestro empeño y trabajo y sacrificio para que este municipio vaya adelante y sea un municipio referente en esta isla y sobre todo lo más importante para nosotros es que los ciudadanos de este municipio se sientan identificados con la formación política y que sientan de verdad de todo corazón que los políticos que estamos aquí le estamos refrendando le estamos haciendo ver que hay posibilidad de crecimiento y de mejora en este municipio y que todos podemos ir de la mano y que todos tanto políticos formaciones políticas o vecinos forman parte de este municipio estamos terminando la primera parte de este programa que únicamente pretende llevar información a aquel público que desconoce los escándalos y vergüenzas en nuestro municipio pero también a aquellas fórmulas de mejora señor Dimas además de José Dimas y Fabián Martín háblenos de dos claves Yaisa y situación actual en Lanzarote vamos a ver el PIL no lo compone solo Fabián y José Dimas lo componen un grupo de gente que se presentan a los diferentes ayuntamientos también al Cabildo yo creo que con suficiente experiencia suficiente capacidad suficiente honestidad y suficientes ganas de trabajar como para dar respuesta respuesta a la problemática que Lanzarote tiene planteada que no es poca es una isla como dije antes una isla que fue referente hoy desgraciadamente estamos a la cola y si la empiezo a enumerar mire éramos la isla número uno en cruceros ya estamos en casi cuarto lugar en casi cuarto lugar y haciendo muchos esfuerzos porque pasemos por lo menos al quinto lugar yo no veo que las autoridades de Lanzarote reaccionen den un puñete sobre la mesa y digan de una vez por todas que Lanzarote tiene que tener un muelle de cruceros con la capacidad y sobre todo la seguridad necesaria para que puedan venir los barcos y no estar sometidos a que en cuanto hay un poco de viento los barcos se tengan que ir si nos vamos al aeropuerto la terminal nacional e internacional está en estos momentos francamente penosa los hierros oxidados las jardineras sucias y sin planta las paredes sucias donde únicos se han gastado dinero es en las tiendas nada más ese aeropuerto me tocó a mí negociarlo esa terminal creo que fue en el año 91 y a partir de ese momento ahí no se ha vuelto a invertir nada más mientras usted ve obras faraónicas en otros aeropuertos que yo me alegro por ello pero que a Lanzarote se le dé también la parte que le corresponde lo único que han hecho últimamente pues quitarle 100 metros a la pista por seguridad o sea que cada vez nos hacen el aeropuerto menos operativo pero parece ser que aquí no se preocupa no se preocupa nadie pues mire la sanidad la educación la limpieza de la isla hay una apatía generalizada y yo creo que es el momento que esta isla despierte despierte de una vez por todas y exija a quienquiera que esté a mí me gustaría que tuviera el PIL pero a quienquiera que esté el ciudadano es libre que le exija que Lanzarote tiene que dársele lo que le corresponde que no estamos mendigando ni pidiendo algo que no nos corresponde bueno yo creo que ya isla está llamada a jugar un papel importantísimo es un municipio el segundo en extensión después de Teguise si a Teguise lo unimos el archipiélago Chinijo le superan en unos kilómetros es cierto que en territorio insular Lanzarote es mayor tiene menos habitantes que Teguise pero es un pueblo digamos abocado a través de Playa Blanca a jugar un papel importantísimo de enlace con otras islas y especialmente con Fuerteventura algo que siempre yo luchaba y creía que se podría hacer un eje digamos comercial importantísimo donde girara la isla una sobre otra y los comerciantes pudieran hacer ese intercambio entre allí y aquí desgraciadamente ahora lo está haciendo Fuerteventura con Lanzarote Lanzarote se ha quedado en segundo o tercer lugar Yaiza está llamada a ser importantísima tiene un buen desarrollo excesivo desarrollo en Playa Blanca diría yo que a veces se pasaron un poco pero bueno pienso que son cosas corregibles pero lo que le falta es una estabilidad política y una seriedad y yo creo que cuando se da una palabra lo que no se puede como yo creo que está haciendo la alcaldesa de Yaiza en estos momentos alcaldesa del PIL hay que decirlo alcaldesa del PIL hasta el 24 de mayo cuando las urnas vuelvan a hablar todo lo que se haga en Yaiza es obra del Partido Independiente de Lanzarote del Partido Independiente de Lanzarote y no de Doña Gladys Acuña porque ella está ahí con los votos del Partido Independiente de Lanzarote que ella ahora se haya decidido pues mire transfugarse o llámesele como se le llame bueno ese es un tema de una decisión muy personal que estoy seguro que se habrá arrepentido y que si no se irá a arrepentir en el futuro pero no es lo que nosotros esperábamos de ella y estoy seguro que tampoco los habitantes de Yaiza pues hasta aquí ha sido la primera parte de este programa ahora la segunda a continuación les dejará con la información resumida de algunos de los partidos que se presentan en el sur de Lanzarote así que si no han podido asistir a sus charlas conozcan sus intenciones esperamos que sepan elegir y que apoyen a cualquiera menos a los que están muchas gracias y hasta una próxima ocasión Bueno pues el programa nosotros tenemos me parece que tenemos diez puntos en el programa pero todos los puntos que tenemos en el programa son puntos factibles que se pueden realizar porque hay puntos de programa que están realizados pero no los quieren hacer el de la guardería municipal ese es la apertura inminente la palabra inminente para poder seguir adelante ¿por qué? porque una guardería en la que aparece en el programa electoral del PIL hace cuatro años en el 2011 diciendo que iba a abrir la apertura de la guardería municipal en el 2011 estamos en el 2014 la guardería sigue sin cerrarse sigue cerrada y aparte lo que ocurre es que ahora la nueva alcaldesa que se ha hecho otro partidito a su cargo nos está diciendo que no aparece ni en el programa electoral o sea que por ejemplo no le podremos exigir a partir del día 25 de mayo no le podemos exigir nada de la guardería municipal ¿por qué? porque no lo tiene en su programa si lo tuviese en su programa se le podría exigir al no tenerlo no tiene nada que hacer ¿habrá por ahí alguna mano negra en la que ella se sentiría beneficiada y si no es ella alguna que otra persona? ¿puede ser? pues igual puede ser como integrante de este partido de Ganemos creo que me preocupan muchas cosas tengo muchas inquietudes como el resto de la población que no es escuchada para nada en este pueblo o sea se hacen propuestas propuestas pero exclusivamente cuando hay campañas electorales un ejemplo clarísimo que está pasando ahora mismo en mi calle no podemos aparcar el coche no podemos aparcar casi nunca pero ahora menos que nunca están levantando todas las aceras para darle un lavado de cara porque no veo exactamente lo que quieren hacer ni hay un proyecto ni sabemos lo que están haciendo si quieren quitar las aceras para poner más aparcamientos si están poniendo anchando las aceras para quitar aparcamientos son cosas que no se ven en este ayuntamiento no hay transparencia para nada absolutamente no se sabe lo que quieren hacer lo que no quieren hacer yo siempre que he visto que hay proyectos que se van a hacer sale el proyecto miren esta obra va a salir esto es lo que se va a hacer este es el presupuesto que está pactado etcétera etcétera y aquí en este ayuntamiento no se ve absolutamente nada estamos viéndolo ahora nuestras propuestas pues una de ellas es la transparencia en sueldos en los cargos en todo aquí nadie sabe lo que cobra un alcalde lo que cobran los concejales en qué se gastan el dinero porque no hay ni tan siquiera un presupuesto del ayuntamiento pues esas son las cosas que queremos cambiar en ganemos el plan parcial que me veo afectada directamente me veo afectada ¿por qué motivo? no se están realizando el mantenimiento como debería ser y creo que el ayuntamiento está para exigirle lo que es ha faltado de de parkings las farolas están estropeadas están fundidas la hierba crece a 20 centímetros y lo que nosotros las comunidades que lleva individualmente su mantenimiento lo hace pero no debería hacerlo ni el ayuntamiento ni la ni la comunidad en sí de Marcastel lo debería hacer directamente el plan parcial que a ellos les compite hacer el ese tipo de mantenimiento como candidata número 2 quisiera agregar a lo anteriormente dicho por mi compañero Ramiro nos parece interesante las propuestas de nuevos partidos políticos también igual que el nuestro que es nuevo sobre que se basan exactamente en campañas anteriores porque son su pilar ahora cuando ya tendrían que estar hechas ciertas obras como el puerto deportivo como el centro cívico que se quiera hacer en fin todas las las pancartas que movemos ahora en el pueblo porque justamente ahora dos meses antes de que vengan las elecciones yo creo que es algo que la mayoría del pueblo de Yaisa se está preguntando nosotros queremos las propuestas que tenemos ahora como puede ser lo que dijo mi compañero Ramiro la guardería no que se quede en una propuesta ni no que se haga efectiva dos meses anteriores a la a la terminación de la candidatura no queremos empezar de cero pero que empezar bien que se empiecen las obras que hemos prometido todo lo que prometes en la campaña se debe hacer según los medios que tengamos con la colaboración del pueblo la aportación de toda la ciudad porque a lo mejor hay muchas cosas más que hacen falta como lo he dicho no tenemos mucha experiencia pero tenemos mucha voluntad de escuchar el pueblo así como nosotros tenemos estas inquietudes sé que la mayoría del pueblo tendrá otras que a lo mejor se puedan hacer o sean más viables bueno pues como veis en este momento habéis visto a los tres candidatos de Garemos Lanzarote los tres cada uno han tenido siempre una inquietud hemos visto que también el asfaltado de las calles el plan parcia como comentaba la compañera y el tema de los muelles para que vean que nosotros somos ciudadanos nos preocupamos por las cosas de los ciudadanos entonces también tenemos que movilizar a los ciudadanos ¿para qué? para que voten voten tienen que votar estas condiciones que todo esto se refleja en un papel y ese papel nosotros los estamos presentando casa por casa para que vean que son factibles no vale decir que cada cuatro años ah que siempre son los mismos que no son los mismos que si se van a presentar que si van a robar que si siempre siempre el mismo cuento somos un partido nuevo estamos aquí y la gente nueva lo que tiene que reconocer es eso que nosotros vamos a hablar por la transparencia y la honradez y participación ciudadana ese es el eslogan que nosotros llevamos aquí en el municipio de Yaiza por eso quiero que nos voten a nosotros que cambien esa idea de lo viejo lo viejo lo viejo está caduco aquí lo que interesa son gente gente con ganas de cambiar la situación política que existen en estas situaciones en este municipio ¿me entienden? por eso quiero que nos voten a nosotros ganemos la zarote es la apuesta de futuro bueno nuestro programa se basa en doce doce líneas fundamentales en doce ejes donde trata de todos los aspectos y sobre todo siempre teniendo en cuenta las personas las familias y con y luego también lo desgrosamos de alguna manera que iremos desgrosando poco a poco el hecho de que cada pueblo tiene su singularidad y queremos hacerlo específico no cabe duda que nosotros no vamos a prometer y hacer castillo en el aire sino lo que queremos es tener los pies en la tierra que es lo que tenemos y queremos hacer realidades queremos resolver estar con los ciudadanos el día a día queremos atenderlo en todas las cuestiones que nos planteen diariamente y sobre todo tenemos proyectos a corto y mediano y largo plazo lógicamente son cosas ejecutables en este caso la infraestructura deportiva en todos los núcleos del municipio lo vamos a hacer la descentralización deportiva también para que todos los pueblos tengan una dinamización no solo deportiva sino también a nivel de jóvenes a nivel de tercera edad o de mayores y también tenemos los proyectos de un ámbito corto medio largo plazo por el sentido de que bueno hay que buscar financiación hay que llevar a cabo unos proyectos pero que son viables en el caso por ejemplo digamos que un aparcamiento que pretendemos hacer subterráneo en la zona de Playa Blanca así que lo sirve también como digamos como recinto ferial pues eso lo queremos llevar a cabo y creo que es viable un centro deportivo sin duda para el disfrute de los vecinos del municipio pero también que sirva como complemento a los turistas que nos visitan de otro lado podemos solventar de un plumazo y de un día para otro prácticamente la viabilidad de dar la amplitud al centro de salud de Yaisa cuestión que quedó pendiente cuando yo me fui y que podemos dar solvencia lo mismo que la guardería municipal la escuela infantil donde en su momento por ciertas circunstancias se quedó bloqueado y también tratamos de desbloquear buscando alternativas distintas a pesar de que las normativas últimas que han salido nos han restringido pero había soluciones y se plantearon varias ocasiones y también quedó pendiente otra de las líneas importantes en este caso también pues que queremos llevar a cabo la red de centros en este caso sabemos que el municipio cuenta con varios inmuebles que no se le está dando uso y queremos hacer una red partiendo desde las casitas como centro de interpretación siguiendo por la casona FM o la casa marcial de ganso seguimos hasta las breñas también queremos hacer un tipo de museo y así sucesivamente hasta llegar al castillo del águila luego el faro y luego Janubio es decir que vamos a hacer un circuito teniendo en cuenta también ya y saber si conseguimos también hacer un centro digamos específico de medioambiental y luego también el UGA con un centro de digamos de homenaje al camellero o al agricultor así que todo el circuito municipal tenga la oportunidad de que sean visitados por aquellos que vienen al municipio yo creo que hay que darle la trascendencia la importancia que los centros tienen que los inmuebles tienen que tenemos abandonados y que hay que llevarlos a cabo luego en otro sentido pues también queremos sacar como decía anteriormente las infraestructuras deportivas y descentralizar para que la actividad se lleve a cabo en todos los pueblos en UGA pues sabe que el campo de lucha está aún por hacer el hoyo ahí está todavía y tenemos que darle una solvencia definitiva a todo lo que pueda ser la obra en sí con la importancia que tiene en todos los pueblos pues tratamos en este caso ya carece de centro ciudad cultural queremos darle esa viabilidad el Golfo también carece de centro ciudad cultural y así sucesivamente hasta que bueno digamos que hagamos completo el circuito cultural del municipio pero a su vez le demos la viabilidad que puede ser viable a corto plazo yo creo que ahora mismo que ahora lo que tenemos realmente es simplemente un digamos un plan supletorio así que la palabra lo dice suplir es decir sustituir en este caso aquella digamos falta digamos de protección que tenía ahora mismo el municipio pero que no ha sido complementado y para ello conlleva el hecho de que tenemos que realizar o pensar en un futuro plan general realmente con perspectivas de futuro no podemos ahora mismo tratar de que digamos con el plan supletorio cubrimos mínimamente las necesidades pero no todas las que el municipio conlleva y lógicamente el PIL y conmigo al frente estamos dispuestos a asumir y desarrollar pues todo lo que sea el municipio bueno me hablan de los pactos y lógicamente hay que esperar al día 24 para ver porque nuestra meta es ganar nuestra meta es ganar y conseguir la mayoría absoluta si ello no fuera posible tenemos que llegar a pactos lógicamente habría que estudiarlo pero lo que sí está claro que no vamos a pactar con aquellos que nos han traicionado con aquellos transfugas y lógicamente ese concepto lo tengo claro es decir ahí no vamos a entrar ni hay que sopesar nada es decir eso está clarísimo hay que buscar otras alternativas que nos den viabilidad y que lógicamente confluya con nuestras propuestas con nuestro programa y sobre todo con la forma de actuar y la forma que queremos nosotros dar a los ciudadanos ahí sería una cosa viable pero lógicamente con el grupo que ha traicionado pues lógicamente inviable nosotros tenemos claramente como papel fundamental el defender la familia nosotros las personas ante todo queremos hacer valer el papel de la familia tanto en el desarrollo cultural económico social en todos los aspectos y lógicamente vamos a apoyar porque entendemos que la política debe ir extensiva a las familias y no a las pocas personas sino que debemos ser para todos y de una forma objetiva que es lo que pretendemos desde el partido independiente de Lanzarote y yo como como cabeza de lista de llevar la política digamos de una forma transparente objetiva y tratando a todos por igual sin dejar a nadie y simplemente gobernar para todos y no para unos pocos como ahora mismo sucede bueno estamos en un momento en estas próximas elecciones en las que hay que dar el paso hay que dar el paso si queremos que la gente participe no queremos solamente que la gente vote queremos dar un paso infinidad de pasos queremos que la gente se involucre en las decisiones cualquier tipo de obra que hagamos cualquier tipo de no sé de inversión es la ciudadanía la que tiene que apostar la que tiene que sugerir la que tiene que lanzar sus propuestas nosotros simplemente somos los portavoces queremos ser totalmente transparentes queremos que la gente sepa hasta donde invierte cada céntimo se acabó ya esto de esconder los presupuestos de que para hacer una cualquier solicitud en cuanto al dinero público tengamos que estar ahí de manera farragosa no, no la gente tiene derecho de todo su derecho a saber dónde se gasta su dinero ya se acabó ya esto de grandes obras o cada tres meses antes de unas elecciones como estamos viendo ahora que si rotonda que si arreglando calle esta vieja política esta política ya caduca esto no tiene cabida hoy en día entonces vamos a proponer cosas como por qué seis meses antes de las elecciones no cogemos y dejamos de hacer obras yo lo pongo un día como una medida porque es una manera de decirle a la gente que yo no estoy aquí para lucrarme que yo estoy aquí para ser el portavoz de la gente que la gente tome sus decisiones y entre todos de manera consensuada pues llegamos a acuerdos y ya está es que simplemente con eso escuchar a la gente que es que la gente está olvidada nada más hola para los que no me conozcan soy Dimas Martín antaño presidente del partido independiente de Lanzarote pero bueno como dice la gente su líder histórico hoy quisiera dirigirme a mis compatriotas de Yaisa a los de especialmente Yaisa Uga Femel Las Casitas que son Playa Quemada y el Golfo que digamos que son los vecinos de siempre y para los vecinos que han llegado nuevos como son los de Playa Blanca decirles que yo creo que es un momento de tomar una decisión que va a ser trascendental para su municipio y trascendental para Lanzarote a mí me parece que debiera hacerse un poco de memoria histórica mirar hacia detrás ver lo que ha hecho el partido independiente de Lanzarote y ver qué es lo que ofrecen los demás y no han hecho yo pido perdón pido perdón por la parte que me toca no por los errores cometidos míos que ya los que si cometía algunos los estoy pagando sino porque alguien que nosotros confiamos plenamente y pusimos al frente del Ayuntamiento de Yaisa les haya traicionado a ustedes y nos haya traicionado a nosotros eso si creo que lleva a una disculpa y la estoy pidiendo pero arreglón seguido les digo a los compatriotas de Yaisa que si alguien está capacitado para resolver los problemas que pueda tener planteado Yaisa y llevarlo a un desarrollo sostenible cara al futuro ese es el partido independiente de Lanzarote y desde aquí humildemente les estoy pidiendo que el 24 de mayo el 24 de mayo vayan con el convencimiento que cuando vayan a depositar el voto por el partido independiente de Lanzarote están depositando un voto seguro estoy seguro también valga la redundancia que de esta vez nadie nos va a traicionar porque creo que el candidato de Yaisa ha dado muestras más que suficientes de su honradez de su capacidad de trabajo y de su cercanía al pueblo por lo tanto para Guzmán como todos le conocemos yo les estoy pidiendo en este momento el voto a pesar de que el partido popular no ha tocado poder en muchas ocasiones siempre en esta isla de Lanzarote siempre que mi partido ha tenido la posibilidad de gobernar vea ser ejemplo de Tías hemos conseguido tener una gestión transparente y con mejoras evidentes en los vecinos nuestros compañeros de Tías con una gestión económica impecable han conseguido bajar los impuestos y aumentar la actividad nosotros seguimos en la misma línea sabemos que tenemos que bajar los impuestos directos para que suba la recaudación a través de impuestos indirectos y avance la economía esa es la única forma de salir adelante hay un punto digno de ser tenido en cuenta yaiza a pesar de que prácticamente toda nuestra economía depende del turismo es evidente en este momento existen signos claros de agotación del modelo económico actual nosotros somos plenamente conscientes de ello y sabemos que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta por ello entre otras propuestas proponemos diversificar la economía municipal y queremos implantar un mercado artesanal y del sector primario en Playa Blanca ello se debe a dos motivos principales el primero de ellos es poder mantener nuestra cultura y tradiciones además de diversificar y apoyar al sector primario de nuestro municipio que es muy importante y que está haciendo un trabajo excelente el otro motivo es dotar a nuestro sector turístico de una oferta de turismo complementaria una de las mayores reivindicaciones de nuestros vecinos de Playa Blanca y sobre todo del comercio minoritario y la pequeña y mediana empresa es la falta de parking en la zona peatonal de la calle Limones y la calle contigua de la calle Correillo nosotros estamos preocupados desde el Partido Popular por la falta de planificación de los actuales gobernantes ya que en vistas de las próximas obras del puerto del puerto falta una total planificación en este sentido muchos comercios se quejan de la falta de la falta de aparcamiento y las repercusiones que ello tiene es evidente que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras vías y aceras sean accesibles pero tampoco debemos menospreciar la importancia que tiene las zonas de parking para nuestro comercio por ello desde el Partido Popular entendemos que lo que no se puede hacer es planificar las obras sin tener en cuenta todos los elementos en juego nuestros comerciantes para que sus negocios funcionen y las familias puedan seguir saliendo adelante necesitan que el Ayuntamiento planifique con cabeza quiero que sepan que en este reto de presentación de la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Llaiza no me encuentro solo es más me encuentro acompañado de vecinos de distinta índole un grupo muy heterogéneo donde tenemos a madres y padres de familia empresarios trabajadores gente de toda índole y de distintas culturas nosotros queremos que en Playa Blanca estemos todos iguales y queremos un municipio de Llaiza con igualdad de oportunidades para todos y nuestro único objetivo es mejorar los servicios y que todos tengamos las posibilidades de esforzarnos para lograr nuestras metas nada más Hola soy Salvador Martínez y tengo 33 años me presento a la candidatura y me presento como bueno Hola soy Salvador Martínez y tengo 33 años trabajo de abogado y me presento a la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Llaiza mi único objetivo es luchar por ti y estoy a tu disposición Cuento con tu apoyo tenemos un programa repleto de de distintas de de vale vale perfecto Cuento con tu apoyo nuestro programa contiene distintas propuestas para todos los sectores y lo único que pretendemos es luchar por un municipio mejor y con las infraestructuras que en este momento carece Playa Blanca por la desidia de otros Como tercero de cabeza de lista de la coalición de Somos Lanzarote pues bueno soy ciudadano de a pie y como ciudadano de a pie pues siento los problemas que nos ocurren y máximo en el barrio de 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 Virginia Park y Virginia Oasis y entre unas cuestiones que nos atañen a todo y que ha comentado mi compañera anteriormente está el asfaltado y el alumbrado pero lo que más nos sorprende es este tipo de papeles que nos ha metido el ayuntamiento dentro de los buzones por parte del del ayuntamiento en el cual no deja de sorprendernos el el escudo que lleva este papel representativo del ayuntamiento de EISA en el cual dice que a la atención de los vecinos de las urbanizaciones del plan parcial montaña roja que quiere decir que el ayuntamiento se comprometió con Club Lanzarote con un aval de 13 millones de euros para que el canal Lanzarote se hiciera cargo de la urbanización tanto a nivel de asfaltado como a nivel de iluminación a nivel de aceras etcétera etcétera entonces nos llega este comunicado del ayuntamiento de EISA y vuelvo a insistir lo que más nos nos llama la atención es que lleva el escudo del reino de España entonces estamos dudando si esto tiene 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 algún tipo de algún tipo de no sabemos si esto es un cachondeo o es que realmente el ayuntamiento se está burlando de los ciudadanos y más si tratándose de unos barrios donde evidentemente pagamos el IVA como pagan todos los barrios lo que pasa es que para el ayuntamiento la diferencia entre unos barrios y otros no radica bajo nuestro punto de vista en si usted paga el IVI o no paga el IVI sino qué gente vive o qué gente no vive entonces esto es un tema que lo vamos a analizar profundamente y pensamos que esto no es de recibo y estamos profundamente insatisfechos con el ayuntamiento independiente de lo que está haciendo es decir propaganda electoral con el dinero de los demás como pueden ser también los carteles que han puesto en zonas de Playa Blanca donde aseguran y aseveran que va a ir un polideportivo donde va a ir un colegio nuevo donde va a ir un puerto en fin un puerto para el atraque de esta historia la sabemos desde hace mucho tiempo y aquí no se ha ejecutado absolutamente nada pero de repente nos hemos encontrado con esto entonces bueno y esto es esto es esto es lo que ocurre en Playa Blanca y evitaré no es que evitaremos sino que vamos a solicitar el voto para Somos Lanzarote porque el cambio empieza aquí bueno los objetivos que persigue San Marondón en nuestro programa electoral se pueden ver claramente en el plan económico quitar muchísima presión fiscal eliminar impuestos que se pueden eliminar impuestos municipales que se pueden quitar de esa presión fiscal para que tanto los vecinos como el sector empresarial tenga un mayor desahogo en la presión fiscal para que eso pueda generar mayor economía en nuestro municipio en el aspecto de asuntos sociales somos muy conscientes de las necesidades y de los problemas que están pasando nuestro vecino en nuestro municipio y tenemos un proyecto muy ambicioso que se llama Enredo Participativo en la cual en ese proyecto se congrega y se dota de unas subvenciones económicas a todas las ONG que forman parte de esta isla para que le den un mayor servicio y acercar a todas esas ONG al municipio para que no los vecinos que tengan cualquier problema no se tengan que trasladar a otra localidad para que les solucionen sus problemas sino que esas ONG se trasladan a este municipio para atender a los problemas de nuestros vecinos eso en el aspecto social creo que es muy importante también queremos crear una oficina de asesoramiento anti desahucios eso es fundamental para asesorar jurídicamente en lo que se puede a través de la institución los pasos a seguir y atender y que no se sienta el ciudadano de este municipio que tenga que afrontar un problema con un desahucio asesorarlo y que no se sientan solos creemos que desde la institución y desde el municipio y desde el ayuntamiento se puede colaborar eso no tenemos que pasarlo por harto porque es un problema muy grave que tenemos en nuestro país también en el aspecto deportivo queremos crear un patronato deportivo en la cual todos los clubes deportivos estén asociados a ese patronato para que puedan tener voz y que se le puedan escuchar y tener conocimiento la institución de todos los problemas y todas las necesidades que tiene cada club para en un momento dado intentar solucionárselo y darle una cobertura económica subvenciones que siempre se le dan a los clubes deportivos eso es importante en tema salud sabemos somos conscientes de que en la localidad del municipio de Llaiza sobre todo en Llaiza en el pueblo de Llaiza el centro de salud no es un centro de salud digno tenemos que mejorarlo tenemos que darle cobertura y cubrir todas esas necesidades en todos los diferentes pueblos del municipio sabemos sabemos cuáles son las necesidades que tiene hemos hablado con los vecinos sabemos cuáles son la problemática cuál es la problemática de cada pueblo y le podemos decir que somos conscientes de todos los problemas pero lo que sí tenemos que hacer y lo que sí queremos hacer es llegar a esa institución y como siempre hemos dicho desde dentro intentar arreglar intentar sanear esas cuentas del ayuntamiento de la institución para que una vez tengamos un trabajo digno y serio podemos cubrir todas las necesidades que todos los vecinos nos plantean también en privilegios políticos cero eso es un punto fundamental que nosotros llevamos en nuestro programa electoral queremos y lo vamos a llevar a cabo porque se ha llevado a cabo con nuestro compañero Jerónimo Robaina en el ayuntamiento de Tía un concejal de nuestro partido jamás va a tener un teléfono móvil pagado por la institución no va a tener privilegios políticos ninguno de aparcamientos privados de vales de gasolina de cobros por dieta eso en el partido San Borondón ningún concejal lo va a tener creemos que eso es fundamental porque tenemos que estar a la altura y ponernos a la misma altura que los ciudadanos un político no tiene que tener mejores privilegios que un ciudadano creemos que eso es fundamental para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los políticos vuelvan a confiar en esta institución y creemos que eso es un punto importante para que ellos crean en nosotros y como no la participación ciudadana creemos en los ciudadanos los ciudadanos son los que tienen que hacer la política nosotros simplemente somos mero trámite para que entre los ciudadanos y la institución gestionemos todos los problemas que los ciudadanos nos demandan y nos hacen llegar creemos de que la participación ciudadana es un fundamental para que la mejora de este municipio vaya adelante y como no no olvidarnos del turismo que realmente es quien nos está salvando de esta crisis nos está generando estos puestos de trabajo y nos mantienen a todos nuestros personas que aquí conviven aquí viven creo que la gran mayoría trabaja en el sector turístico tenemos que apoyar al sector turístico tenemos que intentar atraer turismo de calidad que eso es lo que genera riqueza a nuestro municipio y no turismo de masa tenemos que hacer una buena labor sabemos y somos conscientes que es difícil pero no imposible y con nuestro equipo de trabajo y con las personas que forman parte de San Borondón que es un equipo preparado gente que no ha tenido nada que ver con la política gente nueva pero gente de este municipio que se preocupa por los problemas de nuestro municipio creemos de que con esa actitud de ganas de ilusión y de capacidad profesional para hacer buenas gestiones creemos de que todos estos problemas que somos conscientes que este municipio padece creemos de que estamos capacitados y por eso le pido el voto para que podamos estar en esa institución y demostrarle a todos ustedes que venimos realmente a trabajar y que todos estos problemas que somos conscientes de que hay los vamos a sacar en adelante cómo no olvidar de un objetivo porque San Borondón no quiere prometer no quiere hacer promesas que después nos pueda cumplir pero somos conscientes de que tenemos carencia en el aspecto deportivo tenemos carencia en el aspecto educativo tenemos carencia en el aspecto de salud somos conscientes que en la localidad de Playa Blanca a nivel deportivo instalaciones deportivas es muy deficiente tenemos que tenemos que trabajar en ello ponernos a trabajar en ello tenemos que trabajar en Yaisa en el centro de salud que es importante en los diferentes pueblos como Uga Femé La Breña Playa Quemada Puerto Calero todos los pueblos del municipio de Yaisa son importantes para nosotros sabemos y somos conscientes cuáles son los problemas vamos a trabajar en ello no nos vamos a olvidar en el tema educación es lamentable que un colegio aquí en Playa Blanca que tiene capacidad para 300 niños solamente solamente capacidad para 300 niños estén actualmente casi 800 niños esto no es digno para nuestra sociedad y para nuestro municipio tenemos que trabajar duramente en ello sabemos que no son competencias nuestras pero si podemos hacer la fuerza desde la institución para que los que tienen que hacer este nuevo colegio o esta ampliación que se pongan manos a la obra y nosotros tenemos que estar detrás de ellos para obligarle impulsarle a que eso sea una realidad y que nuestros niños vayan a un colegio digno con todas las carencias que ellos ahora mismo tienen que estén cubiertas yo creo que eso es fundamental yo creo que es importante entre todos si todos nos apoyan entre todos podemos conseguir que todos estos proyectos que están pendientes que se nos venden y al final nunca es realidad que desde San Brondón se pueda ser una realidad muchas gracias no me quiero extender en este grupo de gobierno que todos sufrimos porque creo que lo sufrimos y que un día decide presentarse a estas elecciones por unas formaciones políticas una insularista otra nacionalista y otra estatal y ahora al pasar los años pues deciden pues montarse un chiringuito local hacer un partido porque no querían tener que darle cuenta ni a sus formaciones ni a nadie curiosamente ahora de repente en una de esas formaciones a la que dos concejales abandonaron a los que les pidieron sus actas a los que los declararon el propio partido como tránsfuga va la señora alcaldesa como candidata al parlamento por lo tanto no entendemos estas 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 historias que se montan ellos y creemos que con un gobierno así un ayuntamiento como este no puede estar gobernado no tienen coherencia y creemos que no son personas capaces ni serias para defender este municipio les decía antes que este municipio necesita de un gobierno de hombres y mujeres de coalición canaria un gobierno que desde el primer minuto se ponga a trabajar para el pueblo de Yaisa que tiene un centro de salud en pésimas condiciones tenemos que conseguir que esas instalaciones mejoran que tengan sus servicios correspondientes sus médicos correspondientes y sobre todo unas instalaciones adecuadas y desde el primer minuto que nosotros estemos gobernando nos vamos a poner a trabajar para que eso sea una realidad pronto tenemos que plantearnos seriamente qué política educativa queremos tener nosotros durante los próximos años tenemos que organizarnos para que no vuelvan a ocurrir episodios de deficiencia en las diferentes aulas en los diferentes colegios tenemos que trabajar para que la formación profesional una formación profesional de acuerdo con todos los empresarios y con todos los sectores empresariales del municipio sea una formación de calidad en el que la gente se prepare y que cuando termine consigan empleo en todos estos hoteles en todos estos comercios que tenemos aquí sin necesidad de que tengan que traer mano de obra desde otros municipios porque aquí hay gente con muchas ganas con mucha ilusión de trabajar y tenemos que apostar por ellos tenemos que realizar o vamos a realizar políticas de cohesión social donde todos nuestros vecinos tengan la oportunidad de optar a un empleo a una vivienda a la integración social entre todas las comunidades de este municipio a que nadie tenga falta de alimento no es entendible que un banco de alimento en el municipio en ocasiones estuviera escaso de comida y a la misma vez se estuviera haciendo un merengazo ahí debajo en el pueblo que todos tienen razón vamos a apostar por mejorar nuestras infraestructuras y esto no es un capricho electoral ahora porque estamos a las elecciones y vamos a prometer y no hay que exigir a todos estos planes parciales el que acaben las obras el acerado el afarto todas las deficiencias que tengan para que el ayuntamiento pueda recesionarlo y prestarles a todos los vecinos los servicios que demandan y que merecen que para eso están pagando sus contribuciones esa acción la podríamos extender a los diferentes pueblos del municipio quien se da o quien vive en localidades como las breñas o el feme pues van viendo que durante estos años las farolas se han ido cayendo cada vez tienen menos cabeza cada vez tienen medio bombilla cada vez están más oxidadas este grupo de gobierno las ha abandonado por totalmente el afarto en malas condiciones la coalición canaria va a trabajar para que todo eso se corrija se mejore y que los vecinos estén orgullosos de vivir en este municipio tenemos que apostar y vamos a trabajar fuertemente para que todas aquellas deficiencias sobre todo en infraestructuras deportivas en infraestructuras de ocio tanto en los pueblos como en Playa Blanca pues sean una realidad pronto tenemos ahora el colegio el gobierno de Canarias este año pues va a comenzar el nuevo CEO y tenemos que apostar para que el resto de la parcela tener instalaciones deportivas acordes a lo que nos demanda la población como podrían como podrían ser pues un campo de fútbol un pabellón deportivo y muchas instalaciones que se necesitan en diferentes puntos de Playa Blanca y que tenemos que apostar por dar esos servicios y bueno yo no quiero alargarme mucho esto es un un pequeño resumen de las actuaciones que pretendemos hacer nosotros entendemos que Coalición Canaria es necesaria en este municipio que el mejor proyecto para gobernar Canaria es el de Coalición Canaria para gobernar desde el gobierno de Canaria desde el Cabildo de Lanzarote y por supuesto desde el Ayuntamiento de Yaisa y todos tenemos que salir convencidos de que somos el mejor proyecto que vamos a transmitirlo a todos nuestros amigos a todos nuestros vecinos y trabajar fuertemente para que ganemos porque así ganaremos todos muchas gracias a todos y disfruten la noche